Córdova prorroga las restricciones hasta el 9 de julio. Cristiano Ratazzi dejó la presidencia de FIAT. Embarazada con coronavirus, organizó un baby shower. La provincia ya vacunó al 90% de los mayores de 65 años. Bienvenidos al Flash del Día. El gobierno de Córdoba definió prorrogar el paquete de restricciones vigentes por la pandemia hasta el 9 de julio. No se adelantarán las vacaciones de invierno. Tras medio siglo de carrera, Cristiano Ratazzi dejó la presidencia de FIAT. Su sucesor será Martin Zuppi, un ejecutivo con más de 25 años en diversas posiciones de la compañía en Argentina e Italia. Una mujer embarazada que sabía que tenía coronavirus, organizó un baby shower en su casa de Puerto Madryn con más de 20 invitados. Córdoba ya vacunó al 90% de los mayores de 65 años y aplicará desde mañana las primeras dosis sin turno a mayores de 60 y embarazadas. Esto fue Flash.